Para amplificar por un número, tenemos que multiplicar los dos números de la fracción por ese número. Primero el de arriba, 4 por 5, 20. Debajo, 3 por 5, 15. Y listo, ya está amplificado. Si quieres amplificar por cualquier otro número igualito, ese número lo multiplicas por estos dos.